Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Castro, soy del estado de Sinaloa y soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Voy a participar en el programa bicultural de alcance industrial, que consiste en una estancia de un semestre en la Universidad de West Virginia y posteriormente una estancia industrial en el estado de Querétaro. En este programa espero tener mucho crecimiento cultural, al conocer lo que es una cultura nueva, conocer personas totalmente diferentes de diferentes lugares, no solamente de Estados Unidos sino de diferentes partes del mundo, igual pues tener conocimientos en un área muy técnica que sería la aeroespacial, que es el área que vamos a estudiar en esa universidad y pues igual hacer amigos allá, abrir mi panorama, no solamente quedarme con los conocimientos que voy a obtener sino tratar de aplicarlos y buscar con ello tener un mejor desempeño en lo que es mi carrera profesional. Todo comenzó cuando nos llegó, bueno en mi caso me llegó una llamada, me entró una llamada, no sabía quién era y eran de la vinculación de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, se me hizo un poco raro que me estuvieran llamando y al lado me explicaron de qué se trataba, me estaban convocando para ser participante en lo que es el programa bicultural de alcance industrial. La verdad me dio mucho gusto saber que era uno de los invitados y pues en ese momento me emocioné mucho, no dimensioné lo que tenía que, todo lo que seguía en el proceso, que era principalmente tomar un curso todos los sábados de matemáticas aplicadas, que pues ya posteriormente comenzamos. Sí, eso fue un poco cansado, estuvimos yendo todos los sábados de aproximadamente 5 o 6 horas a estudiar solamente matemáticas aplicadas, lo cual sí fue un poco cansado, pero pues podemos podemos ver que el, pues tanto esfuerzo sí dio resultados. Como primero estuve un poco nervioso ya que a mis compañeros les avisaron, les mandaron el correo que ya estaban aceptados un poco antes y bueno a mí aún no me llegaba nada, entonces pues yo fue como que ya me resigné de que no había quedado y luego un tiempo después, como aproximadamente media hora después, pues ya me llevó un correo igual donde decía que estaba aceptado, ya lo leí como 4 veces para ver que sí decía que sí estaba aceptado y no que no. Entonces pues ya fue como muy emocionante y darme cuenta que, no sé, todo el esfuerzo había dado frutos. Igual pues lo primero que hice fue mandarle un mensaje a mi familia, a mis papás, a mis hermanos y pues ya rápido me llamaron ellos, pues ya les dio mucho gusto, igual siento que están muy orgullosos de que pueda participar en este proyecto y pues igual están muy felices también. Están, yo creo que están más felices que yo y más emocionados. Bueno y para todos los estudiantes igual que sean en un momento participar en un programa de vinculación, de estudiar en el extranjero o estudiar ya sea en otra universidad o cualquier programa de vinculación, pues les recomiendo que le echen muchas ganas, confíen en ustedes mismos, nunca duden de sus capacidades y pues nunca olviden que pues hay que estar siempre constantes, hay que estudiar, hay que echarle ganas y no las cosas no se van a presentar. Sí, sí es cierto que hay oportunidades, pero también es cierto que las oportunidades son para quienes las buscan, para quienes se esfuerzan y pues los lugares están limitados y solamente algunos quedan, entonces por eso es por lo que hay que esforzarse, hay que esforzarse mucho, hay que quedar el 100.